Hoy, como cada viernes, os traemos en nuestro departamento de vehículos de ocasión la oferta Certified de la semana. En esta ocasión venimos acompañados de este clase A, 200 diésel, en su versión Sedan, propulsado por un motor de 2 litros y 150 caballos con un cambio automático de 8 velocidades. Como podéis ver, en la zona exterior contamos con esta pintura en gris montaña metalizado y esta línea AMG Line, junto con su paquete noche que os detallaré a continuación, que lo hacen muy, muy bonito. Si os acompañáis, vamos a empezar a mostraros toda la zona de plazas traseras y a mostraros el equipamiento interior y exterior para que así podáis verlo más en detalle. Bueno, vamos a empezar a mostraros la zona de las plazas traseras de este vehículo, junto con su maletero y si nos acompañáis, lo primero que vamos a observar es esta pintura, ¿vale? Y como os he comentado, tendríamos ante nosotros la versión Sedan, versión que se compone de ser 14 centímetros más larga y que además cuenta con un poquito más de profundidad de maletero. En la zona exterior, como os he comentado antes, tendríamos este paquete noche que viene con todo el marco de la ventana en color negro brillo, la llanta de 18 pulgadas con el fondo negro y el frente pulido y también tendríamos retrovisores a juego y cristales tintados traseros. Si venís para adentro, como ya sabéis, junto con nuestra línea AMG, viene esta tapicería en símil de cuero ártico con microfibra dinámica y costuras en color rojo. Pasamos a mostraros la zona de maletero de este clase A200 diesel que tiene apertura desde el mando y como podéis ver, un maletero, como ya os he comentado antes, bastante profundo, ¿vale? Que a diferencia de la versión compacta, tiene un poquito más estrecha la boca de carga. A continuación, vamos a pasar a mostraros toda la zona interior y el equipamiento que nos trae esta unidad. Bueno, pues ya estamos a bordo de este clase A200 diesel que os traemos esta semana. Lo primero que cabe destacar es que este vehículo cuenta actualmente con 20.474 kilómetros y que es una unidad fabricada en febrero de 2022. Como veis, en toda la zona interior contamos, como siempre, con la tapicería mixta Geli Alcántara, costuras en color rojo junto al asiento deportivo, que esta vez, al ser la versión sedán, no cuenta con el asiento de una sola pieza, cuenta con el reposar cabezas independiente. También tendríamos paquete premium, con lo que ello conlleva, que seríamos asientos calefactados para conductor y acompañante, toda iluminación de ambiente, sistema multimedia con doble pantalla de 10 o 25 pulgadas, el volante deportivo, por supuesto, con la zona inferior plana, levas al volante, como ya he comentado antes, cambio automático de 8 velocidades, y en fin, es una unidad que, como ya veis, está prácticamente de reestreno. Bueno, como ya sabéis todos, estamos ante un vehículo Certified, vehículo que se entrega completamente revisado por nosotros y vehículo que cuenta con dos años de garantía oficial en toda Europa y sin límite de kilometraje. Comentaros también que esta unidad la tenéis ofertada por un precio de 37.990€ si lo queréis pagar al contado o 36.990€ si decidís financiar con nosotros y adaptaros al método de financiación que más os interese, bien sea Alternative, Alternative Lease, también podemos hacer renting para particulares y empresas o por el método de financiación lineal. Para verlo, lo tenéis en Avenida Edenia número 151, también en nuestra página web www.hmcrespomercedes.es y como siempre, sabéis que tenéis mi número de teléfono para cualquier duda o consulta que os pueda surgir al respecto. Un saludo y que paséis un buen fin de semana.